lectura del santo evangelio según san lucas en aquel tiempo estaba jesús a la orilla del lago de jenezaret y la gente se agolpaba sobre él para oír la palabra de dios cuando vio dos barcas que estaban a la orilla del lago los pescadores habían bajado de ellas y lavaban las redes subiendo a una de las barcas que era la de simón le rogó que se alejara un poco de tierra y sentándose enseñaba desde la barca a la muchedumbre cuando acabó de hablar dijo a simón boga mal adentro y echad vuestras redes para pescar simón le respondió maestro hemos estado bregando toda la noche y no hemos pescado nada pero en tu palabra echaré las redes y haciéndolo así pescaron gran cantidad de peces de modo que las redes amenazaban romperse hicieron señas a los compañeros de la otra barca para que vinieran en su ayuda vinieron pues y llenaron tanto las dos barcas que casi se hundían al verlo simón pedro cayó a las rodillas de jesús diciendo aléjate de mí señor que soy un hombre pecador pues el asombro se había apoderado de él y de cuantos con él estaban a causa de los peces que habían pescado y lo mismo de santiago y juan hijos de cebedeo que eran compañeros de simón jesús dijo a simón no temas desde ahora serás pescador de hombres llevaron a tierra las barcas y dejándolo todo le siguieron palabra del señor gloria a ti señor jesús hoy vemos a jesús llamando a sus apóstoles y convoca a simón pedro para una misión muy grande y era evidente que este rudo pescador no tenía todas las cualidades necesarias ni había hecho méritos suficientes pero parece que para dios eso no es tan importante jesús cuando llama no pide primero la hoja de vida o el currículum para ver si calificas en cambio el mundo si te elige así te elige por tus capacidades y luego te juzga y te valora por eso pero para dios eso no es lo más importante porque lo que tiene preparado para ti supera por mucho tus capacidades él te ha elegido no por tu currículum no por tu hoja de vida tampoco porque eres el mejor o porque te lo mereces él se ha fijado en ti para que tú le digas que sí para que incluso con tus insuficiencias él pueda amar a través tuyo eduquémonos a escuchar a dios para que oigamos su llamada porque él nos está llamando siempre a veces nos llama en lo cotidiano mientras que estamos trabajando como lo hizo por ejemplo con san mateo mientras que cobraba impuestos otras veces también nos llama en medio de los problemas en medio de la experiencia del vacío como a pedro en esta ocasión porque esas redes vacías eran quizá expresión de que lo que hacía no lo llenaba ser pescador le estaba quedando pequeño quizá percibía que estaba llamado a algo más grande si ves en tu vida que tus redes están todavía vacías quizá te falta escuchar más a jesús tira las redes a la derecha cambia de dirección quizá dios te está pidiendo algo nuevo que seas más valiente te pide que te arriesgues a amarlo más quizá hace tiempo también te está pidiendo a ti que seas pescador de hombres sé generoso con jesús no temas que dios te puede estar pidiendo algo como a los apóstoles dejarlo todo y seguirlo de cerca dale tu vida con generosidad al señor jesús soy el padre juan jose paniagua y les doy mi bendición en el nombre del padre y del hijo y y del espíritu santo amén mes de la biblia sabes cuáles son los libros que cuentan el nacimiento de jesús los evangelios de san mateo y san marcos comentarios desde la tradición de la iglesia san antonio de padua presbítero y doctor de la iglesia sermón fiarse de cristo por tu palabra echaré las redes es contando con la gracia celestial y la inspiración sobrenatural que hay que echar las redes de la predicación si no es así es en vano que el predicador echa las líneas que marcan sus palabras la fe de los pueblos no se obtiene a través de sermones muy bien compuestos sino por la gracia de la llamada divina oh fructuosa humildad cuando los que en un momento determinado no habían recogido nada se fían de la palabra de cristo y recogen una multitud de peces por tu palabra echaré las redes cada vez que le he echado por mi cuenta he querido conservar para mí lo que te pertenece soy yo quien ha predicado y no tú mis palabras y no las tuyas por eso no he recogido nada o bien si he recogido alguna cosa no es pescado sino ranas que solo sirven como charlatanas de mis alabanzas por tu palabra echaré las redes extender las redes sobre la palabra de jesucristo es no atribuirse nada a sí mismo sino atribuírselo todo a él es vivir conforme a lo que cada uno predica es entonces que se cogen gran cantidad de peces Benedicto 16 Papa Catequesis Audiencia General del 22 del 3 del 2006 dice así la aventura de los apóstoles comienza así como un encuentro de personas que se abren recíprocamente para los discípulos comienza un conocimiento directo del maestro ven donde vive y empiezan a conocerlo en efecto no deberán ser anunciadores de una idea sino testigos de una persona antes de ser enviados a evangelizar deberán estar con Jesús entablando con él una relación personal sobre esta base la evangelización no será más que un anuncio de lo que se ha experimentado y una invitación a entrar en el misterio de la comunión con Cristo meditemos el evangelio con el libro de cielo dejándolo todo lo siguieron Lucas pone al principio del misterio de Jesús y lo transforma en un relato de vocación de Pedro Santiago y Juan los personajes que entran en escena son Jesús la gente de la orilla y las dos barcas con sus respectivos pescadores que son compañeros de entre ellos destacan tres Simón en una barca y en la otra Santiago y Juan la gente se agolpaba en torno a Jesús para oír la palabra de Dios volumen 4 19 de febrero de 1902 hija mía en el misterio público es necesario el uso de la voz para hacerme entender pero en el ministerio privado de mi sola presencia basta para todo porque verme y entender la armonía de mis virtudes para copiarlas en sí misma es lo mismo por lo tanto la atención del alma debe estar en verme y en uniformarse en todo a las operaciones interiores del verbo porque cuando yo atraigo al alma a mí se puede decir al menos por ese tiempo que la tengo en mi presencia que hace vida divina siendo mi luz como pincel para pintar mis virtudes suministran los diferentes colores y el alma es como tela que recibe en sí el retrato de la imagen divina sucede como aquellos puentes altos que por cuanto más altos tanto más precipitan a lo bajo una lluvia abundante así el alma ante mi presencia se pone en el estado que le conviene o sea en lo bajo en la nada tanto que se siente destruir y la divinidad a torrentes hace llover la gracia sobre ella y llega a sumergirla en sí misma por eso debes estar contenta de todo si hablo y contenta si no hablo volumen 22 12 de junio 1927 pero ¿sabes tú quién es capaz de oír su voz? ¿de entender su hablar celeste y leer los caracteres divinos que cada cosa creada tiene impresos? ¿quién posee mi voluntad tiene el oído para escuchar su voz? inteligencia para comprenderla ojos para leer los caracteres divinos que con tanto amor imprimió su creador en cada cosa creada en cambio quien no hace reinar mi voluntad se encuentra en las condiciones de quien es sordo y no escucha de quien es cretino y no comprende de quien no ha estudiado las diferentes lenguas y por cuanto se diga no entiende nada enseñaba a la multitud volumen 30 6 de febrero de 1932 dice Jesús hija bendita como es bella tu carrera en nuestra voluntad y si bien eres el pequeño átomo podemos hacerte crecer como nosotros queremos a los pequeños se les puede hacer crecer con nuestros rasgos que nos semejan les enseñamos nuestros modos divinos nuestra ciencia celestial de modo que ella olvida los modales rústicos y la ignorancia de la voluntad humana de aquellos que son grandes están ya formados y poco o nada podemos rehacer y además están acostumbrados a vivir como grandes según el querer humano y para destruir las costumbres se requieren los milagros si es que se logra en cambio con los pequeños nos resulta fácil no nos cuesta tanto porque no tienen costumbres radicadas a lo más algún movimiento fugaz que basta una palabrita nuestra un soplo de nuestra luz para hacer que no lo recuerde más por eso sé siempre pequeña si quieres que mi divina voluntad haciéndote de verdadera madre te haga crecer a fin de que sea toda nuestra gloria y también tuya volumen 12 4 de junio de 1919 las enseñanzas de tu Jesús jamás servirán para condenarte y aunque hicieras una sola vez lo que te he enseñado en el cielo de tu alma es siempre una estrella que pones porque así como he extendido un cielo sobre la naturaleza humana y mi fías lo adornó de estrellas así también he extendido un cielo en el fondo del alma y el fías del bien que hace porque todo bien es fruto de mi querer viene y embellece con estrellas este cielo así que si haces 10 bienes pone 10 estrellas si mil bienes mil estrellas entonces piensa más bien en repetir cuanto más puedas mis enseñanzas para adornar de estrellas el cielo de tu alma a fin de que este cielo no sea inferior al cielo que resplandece sobre vuestro horizonte y cada estrella llevará la marca de la enseñanza de tu Jesús cuánto honor me darás lleva la barca mar adentro y echa en sus redes para pescar volumen 13 28 de noviembre de 1921 la barca que ves con tanta gracia navegar este mar es el alma que vive en mi querer con su continuo vivir en mi querer ha respirado el aire de mi voluntad y mi voluntad la ha vaciado de la madera de las velas del ancla del mastil y la ha convertido toda en luz así que el alma conforme va haciendo sus actos en mi querer se vacía de sí y se llena de luz el capitán de esta barca soy yo yo la guío de acuerdo a su velocidad yo la sumerjo para darle reposo y tener tiempo para confiarle los secretos de mi querer ninguno podría ser hábil en guiarla porque no conociendo el mar no puede conocer el modo como guiarla ni yo me fiaría de ninguno a lo más escojo una guía como espectador y oyente de los grandes prodigios que hace mi querer ¿quién puede ser hábil y capaz para guiar la carrera en mi querer? en cambio yo en un solo instante la hago hacer la carrera que otro guía le haría hacer en un siglo Dolomén 12 17 de enero de 1921 así hago yo cuanto más grande es la obra que quiero hacer tanto más escojo almas pequeñas pobres ignorantes sin ninguna exterioridad que la señale su estado de pequeñez sirve como segura custodia de mi obra los ladrones de la propia estima del amor propio no le pondrán atención conociendo su inhabilidad y ella humilde y temblorosa de desempeñar el oficio confiado por mí conociendo que no ella sino yo he hecho todo en ella confiado en tu palabra echaré las redes volumen 19 18 de mayo de 1926 ahora tú debes saber que cuando hacemos nuestras obras la criatura que es elegida y a la cual le es confiada la obra debemos darle tanto amor luz gracia que pueda darnos toda la correspondencia y la gloria de la obra a ella confiada nuestra potencia y sabiduría no se pondrían desde el principio de una obra nuestra en el banco de la criatura como en acto de fallar así que en la criatura que es llamada como acto primero nuestra obra debe quedar al seguro en ella y nosotros debemos rescatar todo el interés y gloria equivalente a nuestra obra confiada a ella y aunque después nuestra obra fuese comunicada a las demás criaturas y por su ingratitud estuviese en peligro de fallar para nosotros es más tolerable porque a quien fue confiada al principio nos hizo rescatar todo el interés de los fallos de las otras criaturas he aquí porque todo dimos y todo recibimos de ella a fin de que todo el capital de la redención pudiese quedar íntegro y por su medio nuestra gloria completada y nuestro amor correspondido que hombre sabio pone desde un principio su capital en un banco que está por quebrar primero se asegura y después confía su capital pero puede ser que con el tiempo quiebre esto no puede hacerle gran daño porque por los tantos intereses recibidos se ha rehecho su capital y cogieron tal cantidad de peces que las redes se rompían volumen 24 30 de agosto de 1928 este mi lenguaje dice que aquellos a los cuales yo hablaba no me conocían no me amaban mucho menos hacían mi voluntad más bien estaban lejanos de mí y que yo con mis parábolas hacía las búsquedas y extendía la red para pescarlos y dar a cada uno el remedio para curarlos pero cuantos me huían y yo aumentaba las búsquedas y las enseñanzas para dar luz a tantos ciegos a fin de que salieran de su obstinada ceguera apártate de mí señor porque soy un pecador volumen 13 22 de noviembre de 1921 yo me siento más atraído hacia el pecador más perverso no fingido que hacia aquellos que son más buenos pero fingidos oh como me da repugnancia quien aparentemente hace el bien finge ser bueno reza pero por dentro anida el mal el propio interés y mientras los labios rezan su corazón está lejano de mí y en el mismo acto de hacer el bien piensa cómo satisfacer sus pasiones brutales además el hombre fingido en el bien que aparentemente hace y dice no es capaz de dar luz a los demás habiéndole cerrado las puertas a la luz así que obran como demonios encarnados que muchas veces bajo aspecto de bien atraen al hombre y estos viendo el bien se dejan atraer pero cuando van en lo mejor del camino los precipitan en las culpas más graves serás pescador de hombres antes de ser apóstol pescador después de apóstol pescador la misma profesión de antes después que cambia entonces cambia que en el alma porque en ella ha entrado Cristo como subió a la barca de Pedro se presentan horizontes más amplios más ambiciosos de servicio y un deseo irreprimible de anunciar a todas las criaturas las cosas maravillosas que hace el Señor si lo dejamos hacer San José María escriba FIAT 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 Bendiciones en el divino querer ser Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.